¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, perú! ¡Gracias! ¡Esto es demasiado para mí! Y me siento inmensamente orgulloso Que a partir de ahora en tu país La gente te ama y te quiere Se me hace difícil tocar todo este show Sin compartir una lágrima Eso es increíble El legado que están dejando por la música Y yo estoy parado aquí No solamente para brindarle música Pero para brindarle este mensaje a la juventud Que sigan sus sueños y sigan creando Y en Perú se hace salsa Volvemos a la tarima, volvemos al público This is what it's about The music, the personas Tenemos que repetirlo ¡Buenas noches, Perú! Buenas noches, Perú